¡Hola! Gracias por estar en un nuevo video de este canal. En esta ocasión tenemos el review de esta pantalla inteligente que acaba de llegar a tierras mexicanas. Se trata de la Google Nest Hub. En este caso, el modelo de 7 pulgadas, ya que el modelo más grande es Nest Hub Max, pero ese modelo todavía no está disponible en esta región. Así que vamos a comenzar. Bueno, tendrá pinta de una tablet, pero en realidad no es que sea una tablet. Su propósito es estar tal vez en la sala, en tu cuarto, en la cocina, en algún lugar donde consideres que sea útil. Porque además de tener una bocina para reproducirte música o ver videos, también va a integrar el asistente de voz de Google para responderte todo tipo de consultas. Por ejemplo, ¡Hey Google! ¿Cuántos centímetros son 72 pulgadas? 72 pulgadas son lo mismo que 182.88 centímetros. De esta manera, puedes aprovechar el conocimiento que tiene ya Google para consultarle cualquier cosa en cualquier momento. Y obviamente, también tienes la respuesta visual a través de su pantalla de 7 pulgadas. En este caso, encontramos en la parte superior un sensor de luz. No es cámara. Ojo, este modelo no tiene cámara. Hay tal vez otras pantallas inteligentes que sí tienen cámara para hacer videollamada. Esta no es la ocasión. Tiene aquí micrófonos para poder reconocer tu voz cuando le estás hablando. Y de hecho, sí puedes realizar llamadas a través de Google Duo, pero no puedes hacer videollamadas. Tú sí podrías ver a las otras personas, pero las personas no podrían verte a ti. ¿Qué hay de la privacidad? En este caso, Google señala que puedes bloquear el reconocimiento. Ahí me dijo que se desactivó el micrófono. Y de esta manera, ya no te están escuchando. Cuando tú quieras habilitarlo otra vez, simplemente desplazas y ya está. Por otro lado, tenemos aquí botones de volumen para poder hacer que el asistente hable más fuerte. De cualquier manera, es inteligente porque si hay mucho ruido, incluso automáticamente empieza a hablar más fuerte. Entonces, ahí tenemos el control de volumen y como te das cuenta, el indicador aparece desde la parte inferior. Lo cual nos da a entender que también puedes realizar esta acción para otros controles. Por ejemplo, tenemos el brillo automático en este momento gracias a este sensor que de hecho también tendrá un reconocimiento de la temperatura de la luz. Para que si tenemos un ambiente cálido como amarillito, también la pantalla esté de acuerdo a esos tonos y no desencaje en la casa. Tenemos aquí el control de volumen como te habías dado cuenta. Podemos habilitar un modo no molestar. Además, también podemos acceder a las alarmas si es que queremos configurar que esta sea nuestra pantalla al lado de nuestra cama para que nos despierte. Entonces, podemos configurar perfectamente la alarma la hora que queramos y ya está. Siempre para ir atrás podemos hacer este gesto. Y bueno, no es necesario controlar todo con la mano. Simplemente podemos decirle Hey Google, despiértame todos los días a las 7 de la mañana. Ok, todos los días. Listo. Se activará todos los días a las 7 de la mañana. Y así de sencillo. También podemos eliminar la alarma si es que no queremos que nos vaya a despertar a esa hora. O podemos establecer temporizadores. Eso es bastante útil en la cocina o en cualquier actividad de la casa en general. Hey Google, pon un temporizador de 15 segundos. Y listo. Así de sencillo podemos establecer ese tipo de parámetros. En este caso, tengo la pantalla un poco más brillosa de lo que la cámara me lo está reconociendo. Entonces, ahí está más adecuado para la cámara. Entonces, ahí está. Una vez que termine, listo. Hey Google, gracias. Además, este tipo de pantallas también te pueden servir para crear listas de compra. Eso es bastante útil en el hogar. Pero algo curioso es que la pantalla es capaz de reconocer diferentes voces. Por ejemplo, Hey Google, ¿sabes quién soy? Tu nombre es Isa. En mi caso, yo ya configure la pantalla para que pueda reconocer más voces. Hey Google, ¿sabes quién soy? Tu nombre es Maritza. De esta manera, podemos manejar incluso listas separadas. Hey Google, crea una lista de pendientes. De acuerdo, voy a crear una lista llamada pendientes. ¿Qué quieres agregar? Regar el árbol. Ok, creé una lista llamada pendientes y agregué regar el árbol. Ahora yo puedo ver mi lista. Hey Google, muestra mi lista de pendientes. Hay una cosa en esa lista, regar el árbol. Ahora vamos a utilizar otra voz. Hey Google, crea una lista de pendientes. Perfecto, voy a crear una lista llamada pendientes. ¿Qué quieres agregar? Pasear a mi perro. Perfecto, creé una lista llamada pendientes y agregué pasear a mi perro. Como te das cuenta, aquí es una lista totalmente separada. ¿Qué hay de una lista de compras que queremos tener para toda la casa? Podemos decirle que es una lista de shopping en este caso específico. Así que le voy a decir, Hey Google, agrega cinta a la lista de shopping. Ok, agregué cinta. Hey Google, agrega café a la lista de shopping. De acuerdo, agregue café. Y como te das cuenta, esta lista sí está compartida. Entonces realmente es bastante útil en el hogar para este tipo de acciones, para que no tengas que estar en el celular anotando rápidamente y simplemente con decirle por voz, ya está. Aquí va a estar mostrando constantemente diferentes fotos. Tú puedes ponerle que quieres que te muestre tu galería de Google Fotos, específicamente un álbum o donde aparezcan específicamente ciertas personas. Y también puedes hacer esto para que solo te muestre la hora y ya está. La pantalla no es OLED, pero tiene muy, muy buenos ángulos de visión realmente. Puedes ver el contenido aunque la pantalla esté muy inclinada. Eso es algo que me gustó bastante. Tiene buena calidad. Entonces, esta pantalla para mostrarte contenido. Y ya que estamos hablando de la pantalla, podemos decirle, hey Google, abre YouTube. Ok, reproduciendo videos recomendados de YouTube. Y bueno, lo curioso es que en este caso, específicamente empezó a reproducir un video. Me hubiera gustado que me dejara seleccionar el video que yo quisiera. Parece que únicamente puedes acceder a videos recomendados. Entonces, sí, me parece que en ese sentido no está muy buena la experiencia. Debería dejarnos elegir algún video. Obviamente, supongo que sí puedes hacer una búsqueda. Hey Google, busca Isa Marcial en YouTube. Aquí tienes. Y ahí están los resultados para que también puedas ver un video un poco más específico. Pero, si no sabes bien cómo buscarlo y lo tienes en el celular, la ventaja es que tenemos un Chromecast integrado totalmente ahí. Entonces, nosotros podemos pulsar el botoncito de Chromecast. Y como te darás cuenta, nos aparece el botón para transmitir directamente a esa pantalla. Después, nosotros solo necesitamos elegir que queremos reproducir un video. Y ya lo mandó inmediatamente. Uy, es muy fuerte el sonido de la bocina. Así que, tenemos un sonido también bastante fuerte. Y ahora, ya que hablo de sonido, también tenemos acceso a YouTube Music o a Spotify e incluso Deezer para que le puedas decir Hey Google, reproduce sinergia en Spotify. De acuerdo. Aquí tienes sinergia en Spotify. No. Hey Google, reproduce sinergia de un corazón en Spotify. De acuerdo. Aquí tienes el álbum sinergia en Spotify. Y listo. Así de sencillo, podemos también cambiar de canción ahora que estamos en Spotify. Entonces, el funcionamiento también es adecuado, es bueno, aunque no te permite tampoco navegar entre el contenido de Spotify. Únicamente por voz lo vas controlando o desde el celular puedes enviarlo también ya que cuenta como te había dicho con Google Chromecast. También puedes crear rutinas para que el asistente haga múltiples cosas con un solo comando. Por ejemplo, Hey Google, buenos días. Hola Isa, en este momento es la 1.10 de la tarde. En este momento la temperatura es de 24 grados con cielos parcialmente nublados en el municipio de Oaxaca de Juárez. Hoy en el municipio de Oaxaca de Juárez habrá tormentas eléctricas dispersas. Se prevé una temperatura máxima de 26 y una mínima de 12. De todo en 1TV ayer a las 6.27 de la tarde. 1TV te presenta las noticias más importantes de este lunes 19 de octubre en un minuto. Entonces, como te das cuenta, solo le dije buenos días y me dio el pronóstico del tiempo, me dio mi agenda y también me está dando las noticias. Yo puedo configurar que haga una serie de cosas que yo quiera con un simple comando. Por ejemplo, podría establecer que al decirle buenas noches apague todas las luces de la casa porque está conectado al internet de las cosas. De hecho, manualmente yo puedo hacer este desplazamiento para poder ver rápidamente las luces que yo tengo. En mi caso no tengo muchas, pero si quisiera encender la luz de la sala, simplemente puedo hacer esto y ya está. La luz se enciende y de esta manera la puedo apagar. Si no, también puedo hacerlo a través de voz. Hey Google, enciende la luz de la sala. Muy bien, encendiendo la luz. Ahí está. Solo que en este caso parece que tiene un pequeño problema que seguro que lo corrigen rápido porque cuando yo le digo hey Google, apaga la luz de la sala, fíjate lo que hace. Lo siento, no sé dónde reproducir ese video. Por favor, dime el nombre exacto de la pantalla donde lo quieres ver. Eso no tiene mucho sentido. Por eso digo que seguro que lo corrigen rápido simplemente lanzando una actualización. De cualquier manera puedes controlar entonces todos tus dispositivos del Internet de las Cosas y si tienes muchas bocinas de este tipo o de las otras pequeñas de Google, puedes lanzar un anuncio para toda la casa. Todo donde esté una bocina así va a lanzarse ese anuncio. En mi caso, como no tengo más bocinas me dice que no puedo. Disculpa, parece que no hay más altavoces conectados a tu red doméstica así que no puedo hacer anuncios. Pero nuevamente desde mi aplicación de Google Home en el celular puedo lanzar un anuncio. ¿Cuál es el mensaje? Hola a todos, este es un anuncio especial, se le solicita que vengan a la sala. Ok, anunciando el mensaje. Hola a todos, este es un anuncio especial, se le solicita que vengan a la sala. De esta manera puedes fácilmente comunicar algo a todos los miembros de la familia si tienes varias bocinas, sea de esta o de las otras más pequeñas. Y bueno, puedes hacer muchas otras cosas ya que como te digo integra todo el conocimiento de Google aquí, así que le puedes hacer todo tipo de consultas. Hey Google, ¿cuál es el próximo partido del Cruz Azul? El Cruz Azul jugará contra el Guadalajara el domingo a las 5 y media de la tarde. Hey Google, dame recetas con chiles. Perfecto, aquí hay algunas de las recetas que encontré. Hey Google, ¿cuál es la raíz cuadrada de 132? Aproximadamente, raíz cuadrada 132 equivale a 11,489. Hey Google, muéstrame mis fotos en París. Mostrando tus fotos tomadas en París. Hey Google, ¿a qué hora cierra Domino's? Este es el horario comercial de Domino's cerca de Oaxaca de Juárez. Hey Google, ¿cuánto cuesta el Google Home Mini? Google Home es una bocina activada por voz que te ayuda a ti y a tu familia a obtener respuestas de Google, transmitir música y administrar tareas diarias. Hey Google, ¿cuáles son los animales mamíferos? Según Wikipedia, los mamíferos son una clase de vertebrados amiotas o miotermos que poseen glándulas mamarias productoras de leche con las que alimentan a las crías. La mayoría son vivíparos. Hey Google, recuérdame a las 9 de la noche pedir la cena. Perfecto, hoy a las 9 de la noche para recibirlo en un iPhone descárgala del asistente de Google. En fin, puedes pedirle un montón de cosas y ahora viene lo interesante. ¿Cuál es el precio de esta pantalla inteligente? Su precio anunciado para México recién llegado es de $1,999 pesos mexicanos y se va a poder comprar a través de la tienda oficial de Google y también en otras tiendas departamentales y en línea. Así que bueno, eso ha sido todo con respecto a esta Google Nest Hub. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!